Música Música Niña, niña bonita, mujercita preciosa, amor mío Niña, niña bonita, mujercita preciosa, amor mío Yo te juro que te quiero, te prometo amor sincero, noche y día yo te espero, morenita Yo te juro que te quiero, te prometo amor sincero, noche y día yo te espero, morenita Si tú me quieres, ven junto a mí, para ser feliz, nuestro amiguito formaremos un sueño de amor Si tú me quieres, ven junto a mí, para ser feliz, nuestro amiguito formaremos un sueño de amor Música Esa morenada Un, dos, un, dos ¡Qué buena morinada, valero! Música Zaz, zaz, vale, no Música No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad, de una vez, es lo que se terminé Música Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti Amarguras, llanto y desamor Amarguras, llanto y desamor, eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor ¿Dónde fue a parar tanta pasión entre tú y yo? Dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame Acariciame Amémonos 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 Música Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón La morenita y vidrio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón La morenita y vidrio de mi amor regresarás Morenita, bella flor Te esperaré Un tesorito de mi amor regresarás Morenita, bella flor Te esperaré Un tesorito de mi amor Menor ¡Ay! ¿Saben quién es? ¡Maria Juana! ¡Ajajajaja! ¡Eso es callas! ¡Ay, ay, ay! ¡Huechos! ¡Con sabor! Hasta ayer te he llorado, Ríos, pensionero amor Hasta ayer mi corazoncito sangró de dolor Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón Ya no te creo nada, traicionero amor Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón Seguro que mañana te lo harán a vos Vete por donde viniste y no vuelvas más Lo que se hace, se paga, hasta en el más allá Vete por donde viniste y no vuelvas más Lo que se hace, se paga, hasta en el más allá Es un pasito, huichos ¡Cállate con sabor! ¡Cállate con sabor! Me destrozaste el amor, me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón Ya no te creo nada, traicionero amor Me destrozaste el amor, me destrozaste el amor ¡Cállate con sabor! ¡Cállate con sabor! ¡Cállate con sabor! ¡Cállate con sabor! Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí. Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí. Yo te adoré con el corazón, luna orureña, bella flor. Con ese mirar, con tu lunar, en brujas de mi corazón. Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí. Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí. Yo te adoré con el corazón, luna orureña, bella flor. Con ese mirar, con tu lunar, en brujas de mi corazón. Vas a reír, vas a llorar, linda cocañí. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. Vas a reír, vas a llorar, linda cocañí. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. Y nuevamente, te produjo Lidia, para todo el mundo. ¡Aulia Gas! ¡Esa! ¡Sigue, sigue, 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 así! Hay una plaga en mi hogar, señor, ¿qué puedo hacer? No me deja vivir en paz, dime, ¿qué debo hacer? Si es esa vieja, vieja rugada, no la acepto, aquí en mi reino. Tiene el semblante de un vampiro, y la mirada de un cocodrilo. Esta canción va dedicado, para todas las madres de Bolivia y el mundo. En especial, para Doña Vicky, y mi señora madre, María Vita. ¡Aulia Gas! ¡Aulia Gas! ¡Aulia Gas! Madrecita mía, yo te quiero mucho, yo te adoro tanto, que por ti la vida, toda la galería. A Dios le agradezco, por mi madrecita, por ser tan bonita, sencilla y divina. Que linda es mi mamita, a Dios le agradezco, por mi madrecita, por ser tan bonita, sencilla y divina. Que linda es mi mamita. Mamá, mamá, yo te quiero mucho, mamá, mamá, como tú ninguna. Mamá, mamá, yo te quiero mucho, mamá, mamá, como tú ninguna. De Bolivia, y el mundo. Llorita intocable, poco a tú te quiero, bella y hermosa, conquistaste mi corazón. Hoy quiero tenerte, hoy quiero besarte, Cholita intocable, déjame ser tu dueño. Déjate amar, mi amor, mi timón, mi dulce ilusión, Cholita intocable. Déjate amar, mi amor, mi amor, mi amor, mi dulce ilusión, Cholita intocable. Cholita intocable. Me tienes enloquecido, me tienes enloquecido, embrujando mi alma, con tus ojos hechicero. ¿Qué puedo yo hacer, si el corazón manda, ahora soy tu esclavo, en las celdas de tu amor. Déjate amar, mi amor, mi amor, mi dulce ilusión, Cholita intocable. Déjate amar, mi amor, mi amor, mi dulce ilusión, Cholita intocable. Y no regreses, no. Si piensas que sin ti voy a sufrir, si piensas que sin ti voy a llorar, no te equivocas, no te equivocas, no he de sufrir, no he de llorar, si un día te vas. Si piensas que no te podré olvidar, si piensas que moriré, si te vas. No te equivocas, no he de moriré, si un día te vas. Vete nomás, vete nomás, vete nomás, no mereces amor como el mío, vete nomás. Vete nomás, vete nomás, me cansé de tu falso cariño, vete nomás. Vete nomás, vete nomás, no mereces amor como el mío, vete nomás, adiós. Vete nomás, vete nomás, me cansé de tu falso cariño, vete nomás. Para ti, mi pueblo querido, Taraco. Paraíso, orillas del agua, en tus calles nacen canciones de amor, ¿Dónde cantan las matracas morenadas con gran pasión? ¿Dónde más fuerte late mi corazón? ¿Dónde cantan las matracas morenadas con gran pasión? ¿Dónde más fuerte late mi corazón? Taraco, Taraco, tierra de encanto y de amor. Taraco, Taraco, donde nace la morenada, donde mora el dolor. Taraco, Taraco, Tierra de encanto y de amor. Taraco, Taraco, donde nace la morenada, donde mora el dolor. Taraco, 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 taraco No, mi mujer despierta No, no me dejes La vida no es vida si no estás aquí Vida no, no me dejes Llévame contigo ahora Pero la misma muerte hay que vivir sin ti Vida no, no me dejes La vida no es vida si no estás aquí Vida no, no me dejes Llévame contigo ahora Llevo la misma muerte hay que vivir sin ti Mi noche eterna será La tristeza me construirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me dejes Mi noche eterna será La tristeza me construirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me dejes Desde el corazón de Bolivia Lleva tu amor semilla Para la señoría de Gimani La mejor del mundo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo puedo dejar de llorar si el destino cruel nos separó? Si el divino te eligió, mi amor, de mis manos te arrancó. ¿Cómo puedo dejar de llorar si el destino cruel nos separó? Si el divino te eligió, mi amor, de mis manos te arrancó. Pero en tu vida, en mis sueños me amarás, por tu ofensia es mi dolor. Por tu vida estoy, mi amor, pero en mi tú vivirás, en mis sueños me amarás, por tu ofensia es mi dolor. Por tu vida estoy, mi amor, más allá del tiempo, amor, te encontraré, más allá del tiempo, a tus brazos volveré. Más allá del tiempo, amor, espérame, más allá del tiempo, a tus brazos volveré. Este es el corazón de Bolivia, Sevilla te canta, las deudas de amor. Por cada lágrima que te sigo, pagaré un año de felicidad. Para poderosa, la más grande, mi señoría de mi madre. Deudas del pasado, hoy me alejan de tu lado. ¿Por qué he destrozado tu dulce corazón? Deudas del pasado, hoy me alejan de tu lado. ¿Por qué he destrozado tu dulce corazón? Sé que te fallé y te hice llorar, lágrimas de amor. Ahora me toca sufrir y penar, todo por mi error. Sé que te fallé y te hice llorar, lágrimas de amor. Ahora me toca sufrir y penar, todo por mi error. Por cada lágrima que te hice llorar, pagaré un año de felicidad. Te ruego, mi amor, dame una oportunidad. Por cada lágrima que te hice llorar, pagaré un año de felicidad. Te ruego, mi amor, dame una oportunidad. Amor mío, te pido tan solo por tu vida. Y te juro que nunca, que nunca te repetirás. Para ti, mi corazoncito. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Así, así, así de amor. Andas diciendo que te marchará. ¿Quieres volar a otro cielo, Salay? No te preocupes si te puedes ir, pero recuerda tu infamia, Salay. Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salay. No enciendas fuego, no enciendas fuego, no te equivocas, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más. Si te vas con londrina fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más. Rompe zapato, rompe zapato, rompe zapato, rompe zapato. ¡Sas, Cholita! ¡Sas, Cholita! ¡Sas, Cholita! ¡Sas, Cholita! Hermosa mi linda Cholita, bella mi pata pollerita, de labios dulces mi Cholita, bella mi pata pollerita. Yo la vi, y ¡Sas! Nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón. Yo la vi, y ¡Sas! Nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sala, ay, sala! Ahora es la dueña de mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sala, ay, sala! Ahora es la dueña de mi corazón. Hermosa de piel, canelita, bella mi pata pollerita, de ojos lindos mi Cholita. Peña mi chasca, bella 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 mi ch ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salá, ay, salá! ¡Ahora es la dueña de mi corazón! 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 ¡Ahora es la dueña! ¡Ahora es la dueña de mi corazón! 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 ¡Ahora es la dueña de mi corazón!